Que puede un beso ser más dulce y más profundo Puedo irme mañana mismo de este mundo Y ser vigiosa ya contigo La viví y contigo la vendí Que yo nací el día en que te conocí Aprendí a quedarme sin tus besos Aprendí a quedarme sin tus caricias Aprendí que la vida es una sola Y tengo que seguir viviendo así sin ti No quiero quedarme sola Esperándome otra vez Necesito ser feliz Aprendo a las llamas Que tu cariño no me hace falta más Vienes y me venzan, vienes y me abrazas Pero luego miras y vas sin más Por eso aprendí a quedarme sola Aprendo a quedarme sin ti Vete, ya no quiero verte Ay, pero mira, tú no me quieres Yo me te quiero La vida es una sola La vida es así que no vamos a hacer Aprenden a vivir sin ti Sin tus marines Sin tus besos Sin tus abrazos Ay, pero mira, tú no me hace falta más Ay, pero mira, tú no me quieres Ya no quiero verte más Solo un besito y unir Nada dura o mira No me hace feliz Ay, sin ti Ay, sin ti Ay, sin ti Ay, sin ti Sin ti Ay, sin ti